Weston ha sido catalogada como una de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos y es en Weston donde queda ubicada esta hermosa mansión con arquitectura clásica. Marcela Parra de mi escuadrón de Realtors nos la presenta. Este segmento es patrocinado por Canvas Real Estate. Hola Natalia y amigos de Esta es tu casa. Hoy los saludo desde esta bella casa aquí en Weston y precisamente me encuentro en la habitación principal. Quiero mostrarles la vista que tenemos desde aquí, que es nada más y nada menos que uno de los campos de golf más reconocidos de la ciudad. Vamos a hacer un recorrido para que se enamoren de esta casa que es bastante particular. Todos los detalles han sido personalizados y tiene más de un millón de dólares en upgrades, quiere decir en mejoras. Desde que entramos, mírenme esta puerta de roble espectacular. Es única, no es muy común este tipo de puertas. Y mírenme esta magnitud que estamos viendo. Bueno, esta habitación principal está bien, bien, bien linda. Muy, muy grande. Miren los walk-in closets, lo amplio que son. Obviamente está el his and hers. Y el baño. Realmente este baño está espectacular. Miren que tienen dos toilets. Tienen los dos bananes también. Me parece súper interesante. Generalmente están uno al lado del otro. Este está al frente uno al otro. Tiene la ducha, tiene el jacuzzi. Pero mi parte preferida. Mídeme este cuarto de spa. O sea, puedes tener el spa en tu misma casa. ¿Qué les parece? Traes a tu masajista, a tu esteticista y no tienes necesidad de salir de la casa. Aquí mismo puedes tener todos los tratamientos. Relajarte con un masaje o simplemente acepte tus faciales. Lo que quieras. Está súper bien pensado este baño principal. Y seguimos. Tenemos una oficina. Tiene muy bien pensado todos los espacios que hicieron en la casa. Algo importante es que se está vendiendo como la están viendo. Todos los muebles vienen incluidos en la venta. El dueño recientemente ha cambiado el techo. Así que tienen techo nuevo. Eso es un plus a la hora de vender la casa. Tenemos algo muy, muy lindo. Y es que tienes una zona afuera bien amplia. Un patio también con un piso especial antideslizante. Esto es bien importante. Sobre todo cuando tenemos niños chiquitos que están jugando en la zona de la piscina. No queremos que se resbalen. Y cosa de una vista privilegiada. No tienes vecinos al frente. Así que puedes disfrutar de todas las palmeras, el campo de golf y la tranquilidad. Bueno, escuche como se escuchan los pajaritos cantar. Mucha tranquilidad, mucha paz. Y realmente se siente uno en uno oasis aquí en esta casa. Como les mencioné, son cinco habitaciones. Cada una con su baño privado. Tres baños adicionales. Tiene dos garajes. Cada uno para dos carros. Así que en total son para cuatro carros. Y estás en una de las comunidades más privilegiadas de Weston Hills. Que como saben, cuenta con muchísimos colegios maravillosos de clase A. Tienes el club. Tienes acceso aquí nomás a 15 minutos a uno de los shopping centers más importantes del sur de la Florida. Así que estás en una ciudad bien, bien, bien apetecida por muchísimas personas que quieren vivir acá. Parte de las mejoras que le hicieron a la casa fue estas cortinas automatizadas. Miren la maravilla. Así que esto y todo lo que ven está incluido en el precio de la casa. Que actualmente está listada en $1.995.000 dólares. Si les interesa este listing o cualquier otro de los listings que hemos presentado, por favor no duden en contactarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o al teléfono 1-866-9-TU-CASA. Y estamos aquí dispuestos a ayudarles a encontrar la casa de sus sueños. Soy Marcela Parra y espero que les haya encantado esta casa.